Hola amigos, buenas tardes. Hoy quiero hacerles una pregunta si ustedes ya... Perdón. Hola amigos, buenas tardes. Hoy quiero hacerles una pregunta si ustedes ya han pensado o tienen un plan a previsión. A previsión el caso en el momento en que algún familiar llegue a faltar, algún deceso familiar, lo que es un terreno, lo que es un paquete de velación, una cremación. De repente la mayoría de las personas no estamos preparados para este tipo de eventos. A veces, o más bien la mayoría de las veces, la muerte nos sorprende, ¿verdad? Y pues sí es importante pensar en esos momentos para darle solución, porque son situaciones muy dolorosas para el ser humano. Yo creo que no hay situación más compleja que te sorprenda la muerte, ¿no? Entonces, el tema de hoy es prever, ¿no? Prevenir, tener un plan, tener un colchón, tener un ahorro, tener un contrato con alguna agencia, que hagamos conciencia de la importancia, ¿no? La importancia de este tipo de eventos, ¿no? De repente, pues sí, tenemos compromisos del colegio y todo eso. Compromisos de nuestros hijos, compromisos de los gastos fijos, pero sí es importante, ¿verdad? Quiero hacer hincapié en esto porque muchas personas le batallan y es un shock, un shock para el ser humano. Es perderse por un momento el decir por qué a mí y no estar preparado. Entonces, la idea es invitarlos a prever, ¿verdad? Invitarlos a pensar en el futuro, en el futuro, en varias vertientes, ¿verdad? Mi nombre es Juan Carlos Ocampo y que tengan ustedes un excelente día. Hasta la vista.